Muchas gracias por asistir al curso de seguridad informática, un preámbulo para lo que viene. Mi nombre es Daniel Ramagosa, soy el gerente de SET de Nicaragua. Me dedico completamente a seguridad informática. El año pasado me premiaron como el mejor gerente de SET a nivel mundial. Me gusta la seguridad informática, es mi pasión, lo que trabajo, doy por grado, cursos y trabajo en esto. Que para mí será un placer dar este preámbulo del curso. El temario del curso está dividido en nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. Bueno, en nivel básico vamos a ver introducción a seguridad informática, características y funcionamiento del malware y ethical hacking. Vamos a ver específicamente cómo es la parte de seguridad, cómo se involucra la parte de código malicioso que es el malware y vamos a ver el inicio de lo que es ethical hacking. Si entramos a profundidad, vamos a ver los elementos de seguridad, tipos de hackers, la heurística de los antivirus, la importancia que es la heurística de los antivirus, características y funcionamiento de los antivirus, de los antivirus, perdón, ingeniería social. Este tema es bien importante porque puede tener la mejor solución de seguridad, pero tiene la mayor vulnerabilidad que es el ser humano. Y la ingeniería social es hackear el ser humano. Nuevas amenazas, qué es lo que hay en 2015, las APT y todo eso, y con lo que se viene los años en que vienen. Análisis de malware o su propagación. Troianos, gusanos, spyware, vamos a hacer ejemplos, de hecho en este preámbulo del curso vamos a dar un ejemplo de un troiano. Tanto físicamente, después vamos a hablar de un troiano interesante a través de MetaSploit. Foodprinting, vamos a hablar de Foodprinting, que es la etapa más importante de la serie de penetración. Yatica Hacking. Google Hacking, vamos a ver los trucos de los scripts de Google Hacking, los scanning, vamos a ver muchos software de scanning. Los principales son Nmap, Nexus, OpenBus, Spouse y otros. Vamos a ver Sniffy con Watcher y otras herramientas. Vamos a ver la parte del framework de cómo explotar las vulnerabilidades. Ya no es descubierto a través del scanning, a través de MetaSploit y a través de IdaSploit de Script, de base a ExploitDB. Y vamos a ocupar esta herramienta que me funciona mucho que se llama SET, que es para hacer ataques de ingeniería social. Y vamos a ver un poco lo que es la parte de Hacking de Servidores Web. Vamos a ver cómo explotarlos, cómo investigarlos y cómo explotarlos. Ok, en el segundo curso, en el intermedio, vamos a entrar más a profundidad, más a un poquito avanzado, con la parte de criptografía. Vamos a ver técnicas de criptografía, vamos a ver software de criptamiento. También vamos a ver la parte de BufferWolf, vamos a hacer programas de BufferWolf, esta vulnerabilidad que tiene años y no la han podido parar con los lenguajes de programación actual. Vamos a ver SQL Injection, cómo están expuestos las páginas web a través de inyección de SQL y a través de XSS, que es una amenaza muy de moda, se puede decir que hay hoy en día. Y vamos a ver también cómo botar los servicios a través de los servers, vamos a ocupar herramientas, vamos a demostrar cómo trabajan internamente, qué es lo que hacen y qué herramientas utilizar para hacer esto. Y vamos a utilizar ataques con PowerShell, que es casi nuevo esto, esto casi es tener como una amenaza muy fuerte, pasando los antivirus. Es decir, esto es demasiado nuevo y muy interesante, vamos a ocupar herramientas como BI. T de penetración, vamos a utilizar ejemplos de T de penetración. Cómo son las etapas y qué herramientas resumen podemos utilizar a través de esto, hasta reportes. También vamos a hacer T de penetración web, con Wordpress, Joomla y todo eso, todos los servicios que hay en mi nivel web, cómo se puede penetrarlos. Que son herramientas diferentes, una presión test local o externo. Y vamos a leer mucho de HoneySpot, de cómo capturar esos hackers sin que lo sepan. Y cómo utilizar los Fireworks, vamos a hablar un poquito de Harding de los Fireworks, de cómo configurarlos. Y la herramienta básica de hoy en día, un IPS y DS, de cómo detectar los intrusos en la red, qué herramientas hay en día, cómo trabajan y consejos de cómo utilizarlos. Y vamos a leer también un poco de cómo hackear redes inalámbricas, Smartphone para muchas herramientas y una distro muy buena para hackear inalámbricas. Y Smartphone, vamos a tocar también ese tema. Ok, con Android y iOS. Ok, ¿cuál es el objetivo de este curso? Realmente tiene dos objetivos muy buenos. El primero es que queremos inducir a un premio muy interesante de ESET, que es el premio universitario ESET 2015, que es el que el estudiante que entregue un trabajo de seguridad e informática interesante, según ya temas ya establecidos, participa al mejor premio al nivel de la región, que no es más que el primer premio, es una semana completa con gastos pagados, al mejor seminario de seguridad informática a nivel mundial, que es la famosa ODSCOM. El segundo y tercer premio va a ser para Ecoparty, que es el mejor seminario de seguridad informática de Latinoamérica, eso es en Buenos Aires, Argentina, que prácticamente los mismos que van a ESET, van para este lado, para Ecoparty. Esos dos seminarios son de élite de seguridad informática, son los mejores que hay a nivel mundial. Y va a haber un cuarto o quinto premio, eso es uno de los objetivos del curso, incentivar a los estudiantes a la parte de seguridad informática, y no solamente, sino que participar a un premio que es muy interesante. Y el segundo objetivo es compartir, o sea, voy a compartir mis conocimientos, mi experiencia, y voy a compartir también con ustedes, o sea, que aprendieron, que les gusta, puede ser que tenga un tema interesante por ahí, una herramienta interesante que ni yo lo conozco, y podemos estudiarlo juntos, porque estos cursos no es más que tener una alianza con ustedes para poder ir estudiando juntos, o sea, es por eso que nos encantan estos cursos. Ok, ¿por qué del tema de seguridad informática? ¿Por qué hoy en día se escucha bastante el tema de seguridad informática? Es porque nos involucra a todos, o sea, todos tenemos tecnología, todos estamos involucrados directa e indirectamente en tecnología, y todos estamos despensas a estas vulnerabilidades, tanto de hardware como de software, como de la nube. Entonces tenemos que enterarnos qué tan vulnerables somos, para así también cómo tomar medidas, y cómo tomar planes, si es empresa, planes de seguridad informática, gestión, políticas. Todos contamos con tecnología, todos tenemos una base de datos, una información en una base de datos, tenemos correo, todos tenemos un equipo, otro tenemos un smartphone, todos tenemos un USB, entonces todos, 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 indirectamente, directamente nos involucra la parte de seguridad informática. Y quizás, para preparar, hay que aprender mucho de seguridad informática, porque el futuro viene más, más ligado a lo que es la tecnología. Por ejemplo, esta imagen me gusta mucho, porque vamos a llegar a hacer eso, y para otros tecnológicos, los que nos gusta todo eso, es una verdadera, una oportunidad para ser mejores, para ayudar a los demás, y no verlo como una amenaza, que es lo que ven mucho, tampoco, no hay que verlo como que todo es malo en internet, no, es bueno, lo que pasa es que hay que tener una seguridad para hacerlo. Ok, si ustedes ven, hablando de futuro, ustedes ven, las amenazas vienen de menos a más. Es increíble, hace 20 años, 25 años, solo había uno, el famoso Brain de los dos pakistaníes, y hoy hay millones y millones de códigos maliciosos. Incluso hay robots de códigos maliciosos, es decir, ellos mismos se automejoran, se automutan. Entonces, ¿cómo no vamos a estar nosotros enterados en seguridad? Y más los aquellos que nos involucran la parte más de tecnología de información. Y eso sería básico. De hecho, hace un mes salió hablando el presidente de Estados Unidos, que las empresas tienen que dar el prioridad número uno a esto, por los ataques que han tenido otros países a Estados Unidos. Ok, y en sí, ¿cuál es el problema de esto, de las tecnologías? Es esto, la ignorancia del conocimiento de seguridad informática. Después, es muy importante estos cursos para que ustedes sepan qué tan vulnerables están y qué herramientas utilizarlas mejor o qué herramientas ocupar para protegerse. Entonces, a eso es el objetivo del curso, poder, que ustedes participen en ese premio, poder compartir y poder a ustedes apoyarlos en la parte de la gestión de seguridad, tanto personalmente como a las empresas. Ok. Pero realmente, ¿a quién nos estamos refiriendo de protegerse? No solamente hablamos de código que hay en la web, sino que hay hackers que hacen penetraciones tanto a sus máquinas individuales como a empresas. Entonces, a eso lo estamos también apuntando, que estamos protegiéndolo. Por ejemplo, este señor es un famoso hacker, alguien que no conoce, es famoso Yuri Asen, el famoso creador de Wikileaks, que es el enemigo número, uno de los peores enemigos de Estados Unidos, por hacer el robo más grande que ha tenido en la historia de Estados Unidos, el robo del famoso video de la guerra de Afganistán, de IT, prácticamente de IT, la parte de seguridad informática cambió, ya se ha creado un software de protección de fuga de información, los famosos DLP. Entonces, estos señores hay que, hay que también protegerse este tipo de hackers, ¿sí? Ok, para que vean ustedes más o menos qué va a consistir el curso, va a ser muy... Va a ser muy práctico, va a haber teoría, pero es más práctico que otra cosa. Entonces, ahorita voy a demostrar más o menos, en qué, cómo va a ser el curso. Vamos a ahorita, va a ser dos prácticas, para que vean más o menos cómo va a ser. ¿Sí? Ok, vamos a hacer dos ejercicios prácticos, vamos a hacer... ¿Se acuerdan que les mencioné que en el primer curso vamos a ver lo que aparte de troyanos, y vamos a ver la parte de ticaja aquí, y vamos a ver un poco lo que es test de penetración. Entonces voy a hacer dos prácticas muy interesantes, voy a ocupar la distro de Linux, que es quizás la más reconocida y la más utilizada por un hacker, que es Kali, para crear un... para crear un troyano, y cómo infectarlo a alguna máquina, y cómo hacer un escalamiento de privilegio, y cómo hackear las contraseñas a través de eso. Y no solamente eso, voy a ocupar también algoritmos para aquellos que dicen, que dicen, bueno, si estas herramientas siempre las bloquean los antivirus, pero aquí voy a enseñar cómo no puedo detectar los antivirus. Yo que te voy a hacer, voy a mostrar eso para que dejen lo vulnerable que estamos. ¿Sí? ¿Sí? Ok, voy a compartir mi virtual. Voy a compartir mi virtual. Ok, vamos a ver aquí. Ok. Si ustedes ven, es un Kali, lo tengo actualizado. Vamos a entrar. ¿Sí? Y por este lado tengo la víctima, tengo aquí el atacante, Kali, y tengo la víctima con Windows que tiene. ¿Sí? Ok. Vamos a ver si me arrancó. Aquí estamos ya. Ok, voy a levantar una línea de comandos. Ok, voy a limpiar el escritorio. Voy a limpiar el escritorio para que vean. Ok, ya lo limpie. Ok, para empezar voy a ocupar una herramienta del propio framework de Metasploit. te saben que Metasploit es un framework muy completo. Se le llama framework porque es un conjunto de herramientas. Tiene utilitarios, tiene script, tiene exploit, tiene payload, tiene knobs, tiene auxiliares, tiene herramientas, apoyo para la explotación. Tiene también lo interesante que tiene decoders, que es lo que vamos a ocupar ahorita, para que no detecte los antivirus. Y para que vean cómo, cómo trabaja esto. Ok, para eso voy a ocupar una herramienta que se llama MS payload, que lo que voy a hacer es sacar un backdoor. Un backdoor de ese framework. Hay varias maneras de hacerlo, pero ahorita para resumirlas, vamos a hacerlo así. Vamos a sacar un backdoor de lo que es el Metasploit. Y vamos a sacar el famoso backdoor de Metasploit. El meter preter, vamos a ver. Vamos a hacer, vamos a ocupar el reverse TCP y IP. Se saben que los reverse, es que el mismo víctima envía la señal al servidor. ¿Sí? Por eso se llama meter preter reverse. Es con acción reverse. Y la vamos a meter no solo el parámetro. A ver qué IP tengo. Ok, le doy un avance. Este es mi IP local, la vamos a poner IP local como servidor. y ese backdoor le digo que me lo saque en mi escritorio. En este caso aquí. Ok, luego poner nombre, luego poner backdoor, backdoor.exe. Ok, vamos a ver. Ok, este utilitario, según lo que, según lo que ha estudiado, se va a migrar a lo que es MS Venom. Venom es una línea, es, es algo especializado para, para evasión de antivirus. Es muy bueno. Eso se tarda un poquito. Para mí, esta voy a levantar un servidor SSH para pasar al archivito por efectos de prueba, para ser rápido. y este ven, vamos al escritorio. Como repito, este es un demo de hacer cómo hacer un trollano. Como le digo, estos cursos van a ser muy prácticos hacer talleres. Ahí está, ahí está el archivito. Lo increíble de este, de esto, es que es muy pequeño. Es de 73K. Si ustedes se fijan, es el 63K. Es muy pequeño. Ya teniendo el archivo, lo voy a pasar a la víctima. En este caso, lo puede hacer a través de ingeniería social. Por efectos de práctica, lo vamos a hacer directo. Vamos a ocupar alguna herramienta. Vamos a ahorrar esto. Ok, voy a necesitar alcalí. Como repito, por efectos de práctica, lo voy a pasar directo y después lo voy a enseñar cómo pasar a través de ingeniería social, ¿sí? Ok. Vamos a pasar de esto a de esto. Escritorio, escritorio. Ahí está. Ok. Si se fijan, el barro está ahí. Ahora voy a crear el servidor que lo escuche. Entonces voy a levantar el MetaSploit. Esto se tarda como un minuto. Sí. Como le digo, esto lo que hace es una reversa, es decir, la víctima misma al nomás darle click, él llama al servidor. Es una conexión reversa. Más adelante, ahorita vamos a accesar a la máquina y después les voy a enseñar cómo hacer la ingeniería social y enviárselo tipo PDF y a nivel encriptado y a nivel codificado. ¿Cuál objetivo de eso? Es para que ningún activismo lo detecte y vamos a ver, vamos a entrar al vídeo total para verificar esto. Está levantando el MetaSploit. Si ustedes se fijan, si se van a la página de Briezo Tal. y enviar el archivito al backdoor, lo va a detectar. Lo va a enviar. Este sitio lo que tiene es todos los motores de los famosos o conocidos antivirus. Entonces, si lo ingresa, lo escanea y lo detecta uno, es porque lo tiene en la firma o lo detectó de forma holística y le especifican qué base de datos lo detectó. En este caso, aquí me detecta 5 de 11, ya vamos a ver que termine el escaneo. sí, a ver si lo detectó. ok, ya levanto el meta exploit y ahora solo vamos a esperar que termine el escaneo. Se ven varios antivirus lo detectaron ya es conocido. Vamos a probarlo y después lo vamos a probar ya con un coder para que no lo detecte. En este caso, vamos a utilizar el exploit multi-handler. ok, y vamos a ocupar el mismo payload del metro per reversa. En este caso, vamos a utilizar la mancha opción para ver las opciones. ok, y aquí está. Es el metro per reversa. Ustedes se fijan en la opción del exploit. Escogimos el payload metro per reversa de la conexión reversa de lo que hablaba anteriormente. Ok, y solo digo quién va a estar escuchando, quién va a ser el servidor. Entonces, eso lo configuro con el set el host y le pongo el IP local del Cali. En ningún momento si ustedes ven, involucro el IP del cliente. ¿Por qué reversa? Va de la víctima al servidor. Ok, y ahora corre el payload que lo ponga de modo background. Ok, ya está escuchando de modo background. vamos vamos al cliente lo ejecutamos y si ustedes se fijan ya tiene una sesión abierta. ¿Ve? Es decir, nomás le dio click al cliente ya el meta exploit a través del exploit handler y a través del payload reverse que mismo ocupamos como valor ya lo detectó como una sesión. Y ahora solamente queda verificar si estamos dentro. como lo hacemos, le damos sesión 1. Ok, y ahí estamos. Con esto como lo digo que me da la sesión que acaba de mostrar. Y aquí ya podemos hacer todo. Cuando hablo de todo es que pueda configurar lo que usted quiera y está como administrador. Por ejemplo, tiene funciones de kill lovers. Si le pongo keyscan, le pongo que empiece. Entonces a la hora del cliente, a la hora de querer escribir algo, lo voy a grabar. Por ejemplo, hablamos en notepad pongamos acá prueba de curso 9. Ok, ese notepad lo cierro por ahorita también, qué sé yo. Ok, el browser y aquí lo que va a acturar el usuario y contraseña de cualquier acceso. Por ejemplo, hagamos una prueba, vamos a hacer el home-made. A ver, está un poquitín lento. Oscribamos acá para no trazar el demo del curso. por ejemplo, aquí le pongo correo y le voy a poner contraseña prueba, prueba de correo. Ok, vengo yo y aquí le doy un DOMS. Mira, todo lo que escribió ya, me lo muestra. Home-made y aquí está mi contraseña a la que escribí, prueba de correo. Otra cosa interesante que se puede hacer de acá, puede matar lo que es la parte de, incluso el antivirus, un run kill-out, kill-AB, puedes gustar comandos, por ejemplo, podemos hacer el ARP, la tabla de ruta de ruta, de ruta, la ruta, la tabla de ruta de la máquina, ¿cómo está configurada la máquina? Uy, puede sacar un screenshot, ¿sí? ven, ahí me lo puso, vamos a ver, un screenshot de la máquina, puede incluso grabar, grabar, conversaciones, si tiene micrófono, grabar el video con run-wadcam, etc., puede entrar al shell, ve, si lo de shell acá, continuamos en la máquina con ms2, ok, ¿cuál es la desventaja de esto? ya se dieron cuenta desde el inicio, ¿no? la desventaja de esto, es que como lo mencioné anteriormente, acá, a ver, aquí, este backdoor, es detectado por todos, por todos, 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 bueno, la mayoría importante, ¿no? ustedes se fijan, este está aportado, ¿cómo hago para pasar eso? yo que soy decente, les estoy diciendo esto, ¿cómo hago para hacer eso? entonces, se ocupó estas técnicas, voy a explicar una, hay varias, voy a explicar una, entonces, ¿qué nos va a detener con esto? vamos para, ¿sí? ok, para eso, voy a ocupar otro exploit, voy a ocupar otro exploit, que se llama, Adobe Reader, es un, voy a hacer dos cosas, uno, lo voy a constular un PDF, el backdoor, y otro, lo voy a codificar, para que no lo detecte, ¿sí? para eso, voy a ocupar un exploit, a ver, si ocupemos este, hay varias maneras, hay varias, vamos a ocupar, ahorita el que me acuerde de este, que es muy interesante, ok, vamos a ocupar este, el Adobe Reader U3, ¿por qué? porque también voy a pechar una vulnerabilidad, de 3D, del Adobe, y voy a ocupar, el mismo payload, ¿ves? set, payload, lo que hicimos anteriormente, Windows, meter, preter, reverse, ccp, ahí está, miren, y ahora le configuro, ¿a dónde va a estar apuntado? lo mismo que hicimos la vez pasada, el host, y le ponemos el IP, ahí estamos, si le damos los short options, ahí está configurado, está el exploit, eso, ya le damos entonces, exploit, entonces me lo coloco acá, miro, lo vamos a mover, de ahí, lo vamos a poner en el desktop, para que lo viera, vamos a ver, vamos a ponerle un move, row, vamos a poner el local, ms, uy, y la vamos a poner aquí, ok, ahí está, uy, no, si, a ver, ahí está, si ustedes ven, lo interesante, de este, de este pdf, si ocupamos herramientas de análisis forense, es que, ustedes saben que el pdf, tiene cuatro partes, el online header, el body, cross-reference table, y el trailer, entonces la parte del body, es donde se inscrita el objeto, o el meter, pero, ¿cómo sabemos esto? ok, hay herramientas de, como lo he mencionado anteriormente, de análisis forense, de pdf, uno es el pdf, id, y vamos a, ok, aquí me dice, los efectos que tiene, tiene 15, tiene exagerado, y tiene objeto de guía, de script, hay sospecho, que ese, ese, ese pdf, tiene algo más lindo, ¿cómo hago, quizás, como indago más, en el pdf? ocupo otra herramienta, que se llama, pdf, le voy a sacar, que no me saque los errores, y aquí, ya me, ya me clasifica, los objetos, y como están, distribuidos, pero, quiero ir más allá, quiero saber, qué es lo que tiene adentro, para eso, voy a ocupar, este comando, y le voy a decir, que me muestren, los objetos, bueno, pues, vamos a empezar, con el objeto 1, ok, ups, a ver, vuelto, el objeto 1, no trae nada, el que veo, que trae más, es el 15, y ahí está, ahí está, el famoso, payload, guardado en el pdf, si lo hacemos, en el cifra, ahí está, mire, ok, si yo subo, incluso, este pdf, ok, y lo analizo, también, en virus, en virus total, vamos a ver, que me sale, ahí está, ahí está, ya va, está analizando, y usted, y usted ven, todos me lo detectaron, todos, todos, haciendo dos cosas, uno, disfrazando el payload, de un pdf, y lo otro, que es lo que viene, que voy a hacer ahorita, es codificarlo, para que no me detecten los antivirus, eso es ingeniería social, porque uno, cualquiera, puede ocupar el correo de otro, y enviar un pdf, y luego, ya encontramos la máquina, ok, para poner un encoder, interesante, voy a ocupar el msf encode, ustedes se fijan acá, todos los detectaron, todo ese pdf, sí, bueno, casi todo, vamos a minimizar esto, vamos a salir de aquí, ok, vamos a codificar el pdf, que para eso, vamos a ocupar este comandito, interesante, vamos a ocupar menos i, pdf, parece, y lo vamos a sacar, con otro nombre, vamos a ver, vamos a poner, vamos a poner el msfm, codificado, 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 pdf, ok, vamos a ocupar, que ocupamos, vamos a ver, ok, ocupemos esta que es sencilla, a ver, x86, ocupar el chicata, vamos a ocupar este, vamos a ver, y que me lo haga 10 veces, la codificado, ok, vamos, ok, lo que estoy haciendo es, codificarlo, para que no me lo detecta, los antivirus, o sea, como repito, hice dos cosas, en el backdoor, lo convertí en un pdf, lo, lo, para engañar al usuario, y después no solamente eso, lo que voy a hacer es, en codificarlo, para que los antivirus no lo detecten, entonces, ¿quién nos para? nadie, ok, vamos a través del virus total, y cogemos el archivito, el codificado, ok, le damos a escanear, vamos a ver el resultado, que hay que esperar, y ahí está, miren, ninguno lo detectó, ya codificado, está interesante, porque con esto, lo que hago es, burlarme al usuario, pensando que el backdoor es pdf, y otro, si tiene antivirus, me lo paso, y quien me detiene ahí, diganme ustedes, ok, ¿qué más se puede hacer con esto? se puede escalar privilegios, ¿cómo se puede escalar el privilegio con esto? digamos que el backdoor fue ejecutado por un usuario normal, ¿sí? cuando no soy normal, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto, uy, cerré el, ok, vamos a través de gm console, cerré, vamos a entrar a través de gm console, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar que levante, se entendió, bastante, el ejemplo anterior, uno es crear un backdoor, como entrar a una máquina, como utilizar otra máquina, a la inversa, que nos llame a nosotros, lo otro es, si ustedes se fijan, el backdoor detectado, por todos los antivirus, lo cancelamos, o lo metimos dentro de un pdf, para que ustedes puedan hacer ingeniería social, a través de herramientas como Maltego, enveriguar el correo de una persona, quién es la novia, amigo, y hacerlo pasar por eso, y no solamente eso, vamos más allá, le dijimos que el nombre detectaron los antivirus, ok, estamos en el backdoor, perdón, en el meta-exploic, vamos a utilizar otra vez, el multi-handler, ok, yo voy a ocupar el payload, que estamos utilizando anteriormente, me encanta este payload, interpreter reverse, si, ok, le decimos el lejos, como se llamó anteriormente, de la ip local, ahí está, le damos a exploit, ok, ahí está esperando, vamos a darle otra vez el click allá, ok, ahí está la sesión, entramos a la sesión otra vez, como anteriormente, uy, excepción, ok, ahí estamos, ok, una vez dentro, ¿qué más podemos hacer? lo interesante de esto, es como le mencioné anteriormente, que si está, el backdoor fue ejecutado con un usuario normal, podemos escalar privilegios, ¿cómo podemos hacer? ocupamos otro exploit, muy interesante, porque si le llamamos un get id, en este caso estoy como administrador, pero si estuviera con un usuario, tendríamos que ocupar un exploit, específicamente para escalar privilegios, que en este caso sería, el bypass, entonces utilizamos, le damos un back, ok, un background, ok, estamos, utilizamos el use exploit, vamos a ver, el windows, local, y le ponemos el bypass, ok, está tan poquito como está configurado, no tengo, todavía con, no tengo, todavía con, a ver, ahí está, a ver, uno me equivoqué con razón, me equivoqué aquí, ok, así, vamos a ver, shock, options, y ahí estamos, ok, aquí solo configurar la sesión, que quiero que me lo hagan, en este caso es uno, es la que tenía anteriormente, y ya le doy exploits, ok, en este caso, como ya tengo el nivel de administrador, me dará una falla, pero si tuviera un nivel normal, me lo escalaría, entonces ya vuelvo otra vez a la sesión, ahí estoy dentro, como lo escalo, con qué comando, en este caso, si le da, gate ID, es la actual, si le doy, gate systems, que me barra, el usuario, todo poderoso de la máquina, ok, le doy, gate ID, y ahí está, miren, el usuario, completa administrativa de la máquina, ya estando ahí, que no puedo hacer, puedo hacer de todo, en este caso, voy a comprar un, un auxiliar, para sacar los hash, vamos a ver, perdón, ok, vamos a ocupar ese auxiliar, a ver qué nos dice, ahí está, miren, ahí tengo la auxiliar, del usuario administrador, del invitado, pero quiero ir más allá, quiero agarrar exactamente, la contraseña de esos, como lo hago, ok, voy a cargar un, un módulo interesante, del metaspload, que es el Mimicat, ok, vamos a ver si nos carga, ahí estamos, me dice, ok, y voy a ocupar, voy a recobrar los bash, como lo hago, vamos a SMB, ahí está, miren, pero quiero ir más allá, prácticamente, me tiró lo mismo antes, que es un, los hash, pero, este si no va a sellar, carveros, la mayoría tiene carveros, y está, miren, había meto, el usuario, está con un cliente, de contraseña, y la contraseña, quiero ir más allá, vamos a ver, también puedo ocupar, el doble de dijes, ok, ahí está, también lo puedo utilizar, oil, online, ssp, ahí está, ya se fijaron, entonces puedo agarrar, el usuario, y contraseña, ok, vamos a hacer otra, esta es una demostración, aquí que lo que hicimos, hicimos varias cosas, ocupamos un trayendo, un backdoor, utilizamos un framework, utilizamos lo que es la tecnología reverse, que es lo que más me gustan, no solamente ocupamos el backdoor, sino que lo que actualizamos un pdf, y no solamente ocupamos un pdf, sino que también lo que actualizamos, para que no lo, vieran un antivirus, se lo pasara, y después lo que hicimos, que en el mismo backdoor, entramos, subimos de, de privilegios, en el sistema, y no solamente eso, agarramos los usuarios, y contraseñas, de la máquina, y el ejemplo que hago, próximamente tiene que ver mucho, con la ingeniería social, a través de una herramienta, que se llama set, que es muy buena, muestra, y vamos a hacer un pequeño farming, para eso, voy a ocupar, vamos a salirnos de aquí, vamos a matar la sesión, ok, ahí está, matamos la sesión, nos salimos de aquí, ok, como si nada ha pasado, ok, eh, para eso que utilizamos, esta herramienta muy buena, que se llama, set, set to kit, hay varias maneras, de como hackear, a través de, de phishing, lo que es el facebook, hay otra manera también, de utilizar un hosting free, voy a poner una página, clonada, va a ser un farming, a nivel local, de ahí, voy a explicar una manera, de como hackear facebook, en este caso, vamos a ocupar, ingeniería social, por ejemplo, aquí, vamos a mostrar, vamos a clonar, la página del facebook, aquí voy a clonarla, primero, voy a poner, la ip local, de la máquina, estamos, voy a clonar facebook, aquí, ok, y esto, a la parte de clonarla, lo que me la va a levantar, es un servidor web, vamos a esperar, me dicen que sí, que no está corriendo apache, que me lo habilite, le digo que sí, y está corriendo, ok, esto es harvices, es una técnica de harvices, de, de página web, me lo voy a poner, en esta carpeta, luego levantar, otra línea de comando, y voy a ir a esta carpeta, voy a ir a acá, vamos a borrar, vamos a borrar, voy a utilizar el último, el último harvice, ok, harvester, hoy queda eso, 18, ok, ok, no hay nada, porque no se ha metido, o sea, es decir, no hay nada, entonces vengo yo, con mi cliente, ah, voy a meterle a Facebook, en este caso, solo por efecto de prueba, vamos a ver, cómo se resiste, cómo usamos, remotamente, y van a ver la página de Facebook, sí, en este caso, si le ponemos el IP, uy, perdón, ahí está, ahí está, levantó, una página clonada, si no, yo le pongo acá, un ejemplo, voy a poner como contraseña prueba, Facebook, lo voy a iniciar, me voy a ir directamente a la página de Facebook, ok, si vemos acá, en el harvester, a ver, ahí está, miren, se fijaron, me agarró el usuario, y me agarró la contraseña, sí, pero va a decir, ah, pero tienes que meterle a IP, eh, del otro, señor, ok, para eso es lo que se hace un farming, modifica el host, de la otra máquina, o hace ingeniería social, con links, de correos, spam, para poder accesar, eh, les voy a enseñar cómo hacer un farming, es muy sencillo, sumamente sencillo, eso es, por ejemplo, vámonos a la máquina, donde queremos hacer farming, incluso no tienen que utilizar, herramientas tan, pero tan, pero tan, tan, avanzada, con WeRail lo puede hacer, vamos a ver, vamos a la, al archivito de host, ok, este chiquito de host, aquí, la vamos a abrir con notepad, y aquí, le vamos a poner, la IP de nosotros, y, que va a adicionar a Facebook, varios tipos de opciones, por ejemplo, HTTPS seguro, o facebook.com, como ustedes quieran, como la mayoría es eso, no sé, vamos a ver, si vamos aquí, solo para efectos de prueba, vamos a hacer, ok, vamos a ver, ok, vamos a ver, uy, vamos a ver, sin HTTPS, vamos a ver, ah, perdón, lo cerré, ahí está, ok, para hacer el farming, lo que se hace es, con simple, el weirra, el weirra que está acá, le vamos a ver, el archivo, y vamos a crear, que sea, archivo cfx, sí, vamos a poner acá, cfx, después, en la parte avanzada, de opción de cf, le van a poner esto, miren, update, que se salte, y la vamos a poner también, y la vamos a poner también, en el mod, que sea escondido también, en sí, la vamos a aceptar, ok, y ahí tiene, esto se lo envía a cualquier máquina, y lo reacciona a lo que es el facebook falso que tenemos ahí, estamos, ok, este es un pequeño, demostración, de lo que va a ser el curso, te ven, vimos dos talleres, uno como, accesar a vía remoto, a una máquina, lo otro como hackear facebook, de las maneras, lo interesante es que, estas, se interlazan a estas herramientas, y se puede utilizar para muchas, muchas, muchas cosas más, con otras herramientas, pueden escribirme a mi correo, o pueden, investigar al sitio de Latam, para saberlo del curso, va a ser muy interesante, esta es una pequeñita muestra, de todo lo que vamos a hacer, del montón de herramientas que vamos a utilizar, del montón de técnicas que vamos a utilizar, y sería un placer para tenerlos ustedes, y, y ojalá que, que algunos de ustedes que están presentes, se inscriban, muchas gracias entonces, por su presencia, y espero que les haya gustado, esta pequeñita, pequeñita demo, de lo que va a ser el curso, gracias entonces.